Y escápate conmigo donde nadie nos vea Veámonos de noche, baby, así él no te setea y por ti Mami, tú sabes que el nena enrola Y que no se ponga bruto que van cinco pa' la chola Y hoy, quiero que perries conmigo Aunque yo me busque un lío Yo estoy pa' ti, full, nena, díselo Que tengo crema y que lo enrolo en el blunt Y escápate conmigo donde nadie nos vea Veámonos de noche, baby, así él no te setea y por ti Mami, tú sabes que el nena enrola Y que no se ponga bruto que van cinco pa' la chola Y hoy, quiero que perries conmigo Aunque yo me busque un lío Yo estoy pa' ti, full, nena, díselo Que tengo crema y que lo enrolo en el blunt Y dile que te dejes, baby Que te apuestas pa' mí, que nos vamos de aquí Y mami, yo no soy de frontal Estoy puesto pa' darte calor Estoy puesto pa' perrearlo Mami, mira, está amaneciendo Tú y yo solos en la habitación Estoy puesto pa' darte calor Estoy puesto pa' perrearlo Mami, mira, está amaneciendo Y escápate conmigo donde nadie nos vea Veámonos de noche, baby, así él no te setea y por ti Mami, tú sabes que el nena enrola Y que no se ponga bruto que van cinco pa' la chola Y hoy, quiero que perries conmigo Aunque yo me busque un lío Yo estoy pa' ti, full, nena, díselo Que tengo crema y que lo enrolo en el blunt Oh Santiago, mire, ma Y dile que te dejes, baby Que te apuestas pa' mí, que nos vamos de aquí Y mami, yo no soy de frontal Pero no es no pensar de cuando te rompí Y dile que te dejes, baby Que te apuestas pa' mí, que soy un OG Conmigo no fumar regulares Siempre uno king size y billetes de mí Yeah Santiago, mire, ma 75 Music Marcy Black Records F Music 75 Gang Rompiendo B